Este fin de semana se llevará a cabo un evento benéfico denominado Shop de Moda Solidario, en donde participarán alrededor de 23 diseñadores mostrando lo mejor de su colección del Bolivia Modas. Pero el domingo de 4 a 9 de la noche vamos a estar todos los diseñadores ahí, vamos a poder comentarles un poco nuestra colección, la tendencia que estamos proponiendo, los diseñadores están donando vestuarios de sus últimas colecciones y de colecciones anteriores para poder ayudar a la mamá, ya que el 100% de lo que recaudemos esa noche va a ir directamente a Julio González. Estamos preparando una super fiesta espectacular para el sábado de la noche, es una fiesta donde vamos a proponer una nueva tendencia para esta temporada primavera-verano. Estamos acá justo hoy día apoyando a la causa con Julio González, haciendo la sesión de fotos junto a Ariel Canido, hicimos la invitación, los esperamos a todos en el Café Lorca, a las 4 de la tarde empieza, tocarán los infames, habrá ropa de 23 diseñadores y también una venta de garage. Ayuden por favor, es una causa muy bonita.